Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Por acá un saludo a Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas noches. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Empezamos esta transmisión de hoy lunes donde tendremos la lectura del capítulo 6 Market Wizards. Entrevistas con Top Trader Jessica. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que todo vaya súper bien. Carlos, muy buenas noches. Bienvenido. Un placer saludarte. Igual a toda la audiencia de Facebook. No creo que hay un problemita. Por acá Juanda volvió. Qué buena tenerte por acá. Mirko nos pregunta cuál es el Facebook. Facebook es Ticmil Español, pero te recomiendo que te quedes por acá. Realmente es mucho mejor. La transmisión por acá en Facebook a veces molesta. Yerles, buenas noches. Hendrix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Un placer tenerte por acá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Alex, buenas noches, Roxana, desde España, desde Valencia. Qué bueno tenerte por acá. Gracias por tus saludos. David, ¿cómo vamos? Yerles, Juanda dice, ausente pero no separado el mercado. Qué bueno, eso es lo importante. Estar pendiente del mercado. Y tendremos una lectura que la verdad no me esperaba. Cuando uno empieza a leer este libro, se da cuenta que es diferente a todos los libros de trading. Por algo, pues, bueno, por algo los entrevistados son grandes negociadores del mercado bursal. Roberto, el placer es mío tenerte por acá. Bienvenido. Muy buenas noches. Vamos a dar unos minutos mientras se termina de unir la gente. Por acá, Diego. Un saludo. ¿Cómo estás? Gracias por tus deseos. Realmente este capítulo me llamó mucho la atención. Porque todo lo que le han enseñado a uno sobre trading, cuando uno empieza a escuchar a Ahmed Okumus, se va literalmente en picada. Realmente las recomendaciones de Ahmed son todo lo contrario a lo que se lee en los libros de psicología. Estaba bien en todas partes y pues finalmente esta persona llevó 15 mil dólares a 2 millones de dólares en tan solo 8 años. Entonces, pues, creo que es una forma para escuchar. Manejó en su época más de 500 millones de dólares en activos. Así que, wow. A guiar por acá. Buenas noches. Bienvenido. Placer tenerte por acá. Bueno, antes de empezar, el mercado estuvo muy quieto. Realmente podemos verlo acá en el euro dólar. Mercado típico de lunes, la verdad, euro dólar muy quieto. Hipótesis que teníamos así rápidas. Nuestra andrés canadiense no hizo nada. Supremamente quieto. Necesita romper esta zona para que a mí me interese. Que salga de ese rango. Bueno, los índices tal vez tuvieron un poco más de movimiento, pero igual muy pequeño. Realmente no sé. No, no vi nada interesante por acá hablar canadiense. Indecisión. Me gusta la vela, pero tampoco hay mucho. Entonces, pues, realmente no hubo mucho que hablar. Freddy, bendiciones para ti también, Nelly. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Un placer tenerte por acá, Nelly. Bien, vamos con la visión legal y de riesgo, como es costumbre. Eh, operar con contratos por diferencia, CDPD y Fórex. Es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los medios del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y que también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Vale, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco, por supuesto, es asesoramiento financiero. Por acá, Camilo, muy buenas noches. David nos dice, en marzo ha estado todo lo contrario a febrero. Sí, tiene toda la razón. Movimientos muy pequeños, movimientos muy aburridos. Bueno, pues, claramente tenemos política monetaria el miércoles, así como en la semana pasada estuvo un minente mercado antes de la CNFP, pues, supongo que esta semana también se está anticipando ante el aviso de política monetaria que tendremos. Y, por ende, pues, tendremos que esperar a ver qué ocurre en mañana miércoles. Sí, mañana miércoles, bien pasado, mañana miércoles, no estamos a lunes, pero seguramente marcará un antes y un después para los índices y, por supuesto, para el dólar. Ahora quiero también que le damos una mirada dentro del nivel de XY, a ver qué pasó, no lo he visto bien todo el día, para ver qué terminó por así. Bien, no siendo más, empecemos con este señor Ahmed Okumus, un turco que decide emigrar a Nueva York, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues, claramente era la cuna del mercado, se enamoró del mercado financiero desde que estaba en el colegio, siempre le encantó, trató, pues, de participar en el mercado turco, sin embargo, sus expectativas eran llegar al cielo y, pues, por supuesto, creo que el cielo en el mercado financiero no había algo mejor que Wall Street, realmente es, pues, lo mejor que uno puede negociar. Entonces, pues, decidió mudarse a Nueva York. En ese momento, en 1989, tenía una gran oficina que describe Schwager como algo muy lujoso, en Manhattan, por supuesto, pues, el centro, el business center de Nueva York, de la Gran Manza. Empieza mudándose a Estados Unidos con un préstamo de su madre de 15 mil dólares, realmente eran 15 mil dólares únicamente para inversión, los destinó para invertir y de 1992 al 2002, perdón, eran 10 años, no, 8, logró llevarlos o convertirlos a 6 millones de dólares y muy, pero muy interesante la historia de Okomus. Tuvo un año muy malo de su carrera que le permitió reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Es un trader que opera con base en el análisis 100% fundamental. Si se han dado cuenta en este libro, ya es como el tercer trader o el cuarto, si no estoy mal, que vemos que opera 100% análisis fundamental, por lo que, pues, hay que ponerle atención a las cosas, ¿no? Pues, si estos señores, que son los top traders, lo dicen, realmente hay que ponerle atención, hay que estar mirando. Claramente es muy distinto el análisis fundamental para el mercado de CFS en cuanto a divisas y materias primas, que el mercado fundamental es para el mercado accionario, ¿no? Recordemos que hay varias, pero varias diferencias, entre ellas el tema de los libros contables que puede llevar una empresa, eso no pasa, pues, en el euro dólar, por ejemplo, entonces, pues, hay que saber diferenciar del análisis fundamental. Yo creo que lo que podríamos correlacionar o alinear sería tal vez la política monetaria, los ingresos, pero nunca va a ser igual. Los datos de empleo, por ejemplo, de un país, pero nunca, por supuesto, va a ser igual a lo que pasa en una compañía. Es que en una compañía pasan miles de cosas que pueden potencializar un ascenso o un descenso. ¿Listo? Él aprendió en esa crisis, cuando empezó a operar, empezó a operar cortos en compañías como vamos a salir de pronto y mal, que no participara en la manía, realmente, ¿qué llama la manía? Pues, cuando los datos van subiendo o cayendo fuerte, realmente hay una manía de compra y venta y simplemente la gente empieza a comprar porque todos están comprando, ¿vale? Entonces, eso es la manía y generalmente nos dice algo como es que la manía termina, entonces, por dejar las cuentas en cero, ¿listo? En cero o incluso en legal. Como habíamos comentado, trading únicamente de fundamentales. Algo muy interesante desde 1992, el 90% de sus trades han sido ganadores, ¿vale? 90% de sus trades. Cuando uno leía una historia que tiene otro libro muy interesante, que es el de trading en la zona de Mark Douglas, veíamos un trader que era 100% al revés. Pues, 90% de sus trades eran perdedores, pero sus pequeñas ganancias lo llevaron también a hacer un millón de dólares. En este caso, pues, 90% de los trades ganadores me parece que es una estadística demasiado, pero demasiado poderosa. Algo que me sorprendió bastante porque creo que cuando yo hice mi curso de acciones, estos decían que era un micro y que en el mercado financiero eso no ocurría. O sea, eso de comprar barato o vender caro. Lo que explica Okumus realmente es que mucha de la gente que dice este popular adagio que se adapta a muchos de buy low sell high o comprar barato o vender caro, es que mucha gente no lo hace. Finalmente, ¿qué es comprar barato? Ya vamos a identificar en la forma de hacer trading de Okumus cuál es la manera exacta de comprar barato, ¿vale? Y cómo se desarrolla entonces a través de una compra o una selección de los adagios. ¿Listo? Muy interesante, pues, asistió a la universidad. No se graduó, estuvo a un año de graduarse. Ya vamos a tratar el motivo por el que no se graduó. Muy interesante. Me pareció una persona muy directa. Realmente en la entrevista uno puede notar, me gusta mucho que Schwager, cuando uno lee este libro, uno empieza a pensar, por ejemplo, yo empiezo a pensar, oye, si yo fuera Schwager, ¿qué preguntas le haría a este señor Okumus? Pues, creo que muchas de las preguntas que yo me he formulado en mi mente, Schwager las decía, no de manera exacta, pero pues realmente iba como al punto que yo quería que fuera. Muy, pero muy interesante. Y este señor responde con una, o sea, con una fortaleza en su manera de pensar. Y sobre todo, una confianza que mucha gente critica, para mí es algo excelente. La confianza que tiene, pues realmente lo respalda su fondo de inversión, ¿vale? No sé si se llame así, porque recuerdo que al principio el libro decía que algunos de los nombres de los fondos de inversión y de los dueños de los mismos se cambiaban, pues por supuesto, por proteger la identidad de los mismos, pero en caso de que no, pues sería el fondo Okumus. ¿Listo? Me gusta también mucho el nombre. Me gusta mucho que es el primer trader que nos recomienda libros. Realmente ninguno había recomendado un libro. Y aquí, pues, él nos dice que antes de emigrar a Estados Unidos en el mercado turco, no veía muchas oportunidades debido a que los movimientos eran muy pequeños y los, digamos que la volatilidad intrínseca en los activos también era muy poca. ¿Qué libro recomienda? Stock Market Logic de Norman Postbag y One Up on Wall Street de Peter Lynch. Realmente ninguno de los dos lo he leído. Por supuesto, ya los tengo dentro de mi selección de libros para leer. Si donde yo, o como si dicen que son los mejores, pues realmente debe tener algo muy interesante. Algo muy importante, si recuerdan, la selección de activos en los anteriores traídos era muy limitada, muy específica. Él negocia todo lo que existe en el universo de Nasdaq. Y no, no en cuanto al índice Nasdaq 100, sino en cuanto al mercado Nasdaq, donde cotizan en estos momentos más de 15.000 compañías. En ese momento eran 10.000, hoy en día superan las 15.000. Yo creo que ya están por encima de 20.000 compañías. A lo que Schwager le preguntaba, pues que si eso no lo distraía. Pero realmente, pues había una razón de eso. Por acá Juanda nos dice, Los verdaderos traídos que apliquen el círculo interno no tienen un 80% psicológico y un 20% técnico. El círculo de 70% de riesgo, 20% de psicología, 7% de análisis, 3% de estrategia. Una persona no puede hacer operaciones tan precisas, no funcionando con las máquinas de HFT, los algoritmos de bancos y hedge funds. Estos tiburones no operan con psicología de 80% ni análisis 20%. Ellos siempre ganan es porque dominan la matemática, estadística, física, etcétera, por lo tanto su riesgo. Los proveedores de liquidez no hacen operaciones, ellos solo ganan de spread y cobertura, ya que el mercado necesita estar eficiente y líquido. Por acá nos copia Juanda, ¿vale? Compra acciones que estén 60 a 70% por debajo de su máximo en todo lo que lleva en Wall Street. Nunca ha comprado acciones que hagan un nuevo máximo. Una estrategia muy interesante. Él empieza a buscar dentro de ese gran universo de acciones. Empieza a buscar compañías que estén muy, pero muy baratas, pero ojo. Ojo porque es que aquí uno se puede confundir y decir, Ah, no, pues eso es muy sencillo. Entonces, entro al mercado Nasdaq y empiezo a buscar las miles de compañías que cotizan. El problema es que el análisis fundamental, recordamos que el análisis fundamental, buscamos el precio intrínseco, el valor intrínseco de la compañía, para saber en qué precio debería estar, dependiendo de varios factores, entre ellos sus ganancias por mes, en los productos que saque. Y algo interesante de Documos es que en la negociación de 1990 hasta el 2000, negocian muchas compañías de tecnología. Por supuesto, en ese momento estaban en un completo auge y la liquidez era bastante alta. Me llamó mucho la atención que negocia, hace una mezcla, una alternativa entre opciones sobre acciones y entre la acción cruda, cosa pues que me llamó realmente la atención, porque hay muchos traders que critican las opciones sobre acciones. Realmente, si ustedes se van a ver, hay varia gente que dice que eso es para perdedores. Entonces, creo que Documos podría decirles, pues entonces yo sería un perdedor. Yo creo que una persona que gerencia un fondo de 500 millones de dólares se pueda considerar un perdedor. Importante, él hace un análisis muy detallado de los libros contables, analiza muy bien la compañía y algo que no puedo creer es que no deja correr sus trades. Yo creo que la primera lección que le dan a uno cuando empieza a hacer trading es dejar que ustedes corran. Deja que la fluidez llegue a lo que pueda, dejar de hacer inversiones a largo plazo, medio plazo. Cuando él se gana entre el 20 y el 25% de lo que invirtió, cierra el trade. Recordemos que en nuestra manera de hacer trading siempre tratamos al menos de doblar el capital, ¿vale? Ni siquiera de triplicar, porque el 2 a 1 sería entonces triplicar nuestro capital. En este caso, Documos lo que hace es completamente distinto a una gerencia tradicional. Pero no respaldas 90% de aciertos en el mercado. Realmente lo importante aquí son los resultados más allá del tipo de operativa que llega. Cuando dice nunca compro acciones que hagan un nuevo máximo, pues esto realmente es salirse de la manía, ¿no? En la manía todas las acciones que van subiendo, pues la gente simplemente empieza a comprarlas y se deja llevar por lo que se dice a la fiesta. Él no hace eso. Él siempre las investiga y hay algo muy importante. No pone stop loss en sus trades, ¿vale? En opciones o fracciones no entiendo. Realmente es algo que es completamente entendible. Yo les comentaba, cuando uno negocia un contrato que cuesta 100 dólares, pues mi stop loss en el peor escenario es que la compañía se vaya a cero. La compañía no, el contrato como tal, perdón, el contrato se vaya a cero. Y yo pierdo a mí 100 dólares. Pero en el mercado accionario, por supuesto, si una compañía cuesta 31 dólares y se va a cero, y yo no tengo stop loss, podría quedar en quiebra. Bueno, en quiebra no, pero también cuenta en cero. A lo cual le pregunta Schwager, muy directo, como, ¿por qué no pones stop loss? ¿Qué pasa si la compañía se va a la bancarrota? Y él dice, no se va a la bancarrota. Y él le dice, pues, ¿cómo así? O sea, ¿tú cómo sabes eso? Tú no lo acabas ni tú ni nadie, ni el dueño de la compañía, ni el gerente de ningún fondo de inversión, ni nadie. Realmente es algo completamente intradecible. A lo que él responde mi análisis es tan eficiente, que ninguna compañía que yo compro se puede ir a la bancarrota. Realmente esto es algo, pues, muy difícil de saber. Pero, pues, creo que con una investigación muy, pero muy, muy detallada, se podría llegar a un 90% de las actividades en cuanto a que una compañía se quiebre o no. Si hoy en día nosotros pensamos, oiga, ¿será que Apple se puede quebrar? Pues, de poder quebrar, sí se puede quebrar cualquier compañía en el mundo. Pero vamos a ver si realmente se puede quebrar. Por supuesto, ese análisis que conlleva, un análisis de contabilidad de la empresa, ventas, nuevos ingresos, lo que son los earnings, el calendario de earnings, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y todo esto realmente potencializa la manera de hacer las inversiones de Ocumus, en donde compra. Les pongo un ejemplo. Incluso si una compañía está cotizando a 100 dólares y se cayó hasta 7 dólares, pues, es una compañía que Ocumus quisiera comprar, ¿vale? Se cayó a 7 o a 10 dólares, por ejemplo. Pues, es una compañía que está perdiendo su valor, que está alcanzando nuevos mínimos y que en cualquier punto podría empezar nuevamente a subir. Pero, ojo, algo muy importante que lo aclara bastante, porque no quiere como que se pierda la gente en Alisto. Simplemente es ver la gráfica, buscar una compañía que esté cayendo entre el 60 a 70 por ciento debajo de su máximo anterior del día o del gráfico mensual donde lo esté negociando. Es que los fundamentales siempre tienen que apoyarla, ¿vale? Tienen que apoyarla. Es decir, si los niveles contables están bien, si los earnings, si su calendario de ventas, si sus nuevos productos en cuanto al sector que estemos negociando están bien, pues, deberíamos entonces buscar compras. Schrager le pregunta mucho que qué piensa del análisis de Wall Street. Recuerden que el Wall Street Journal recomienda qué acciones comprar, qué acciones no comprar, cuáles van al alza. Y él dice que es un análisis muy pobre, porque simplemente en esos momentos ellos ponen un target, un beneficio, un objetivo, perdón, al que podría llegar la compañía. Y cuando se toca, simplemente lo van subiendo y desde que la compañía tenga liquidez y lo vayan comprando, pues, es una posibilidad para seguir un negocio. Muy importante, o como se fija mucho en lo que llamamos, lo que se denomina en este mundo de las acciones, un butterfly call, que son esos trades donde se compra cuando hay interés de inversión en la compañía. Por ejemplo, nos enteramos que Warren Buffett está comprando, digan ustedes, GameStop. Supongamos que antes de que salga a la prensa, se entera uno por algún medio que Warren Buffett invirtió 100 millones de dólares en GameStop. Pues seguramente nosotros quisiéramos comprar, ¿no? Porque si nos oiga, si está comprando Warren Buffett, seguramente la acción podrá subir. Entonces él busca esos tóxicos que invierten en la compañía para irse detrás de esas compras y, por supuesto, hacer entonces de sus trades algo maravilloso. Bueno, ahora estamos leyendo el capítulo 6 de este gran libro, Market Wizards, entrevistas con top traders. En este caso estamos, Ahmed Okmus, dueño, bueno, realmente no, no sé en este momento, es un libro del 2000, estamos en el 2021 ya, 11 años de, pero 21 años de diferencia, pero realmente lo que hablan es muy, pero muy grande. Creo que este libro tiene una actualización. Me gustaría también leerla. Hola, Meli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, un placer tenerte por acá. ¿Vale? Muy interesante todo lo que realmente vimos por acá. Listo, los libros para que los anotes. Stock Market Logic de Norman Postback y App One App on Wall Street de Peter Lynch. Se retiró faltando un año para conseguir el título. Decía o argumentaba que los profesores sabían menos de finanzas de lo que él sabía. Él era un experto en finanzas realmente. Y le preguntó a Schroeder que qué decían los profesores. Y, pues, él decía que hablaba muy mal del análisis fundamental. ¿Vale? Decían que, pues, el análisis fundamental casi no servía para operar acciones. Y, pues, creo que él demostró lo contrario. Enseña en teoría y la mayoría de tiempo no sirve. ¿Vale? Se enfoca mucho. Él se enfocó en leer las cosas que realmente importan. Decía, por ejemplo, si, bueno, ahora más adelante vemos realmente cómo hacía con los stocks que seleccionaba. Compra compañías que jamás irán a la bancarrota. A lo cual, pues, realmente es algo que, pues, lo que les digo. Mucha confidencia al hablar. Las preguntas eran, no. Y Schroeder le preguntaba, pero ¿y si se va a la bancarrota? No se va a ir. O sea, es como que él decía, pero usted, ¿cómo lo sabe? Es imposible de saber. Y él decía, no, se va a ir a la bancarrota. Toma utilidad del 20 al 25% del trade. Creo que todo Wall Street es let your trade run. Cut loss es cortar las pérdidas. Pues él no las corta. Pero, ojo, no las corta porque también tiene un manejo elemental del riesgo. ¿Listo? Eso sí es algo muy importante que hay que aclarar. El manejo elemental del riesgo en cuanto a las posiciones que compra. Pues es muy importante. Por más de que no tenga stop loss, es porque también tiene un catalizador. ¿Vale? Lo que hemos visto en muchos de los otros top traders. Y ese catalizador es que cuando una compañía se aleja de sus fundamentales, él corta la negociación sin importar si él tenga ganancio. ¿Listo? Tiene normas muy claras. Es una norma muy disciplinada. Y realmente yo creo que la disciplina fue lo que llevó a su éxito. Lo que llevó a su éxito. De una persona de bien del común intentar hacer lo que hizo como si no es una disciplina. Realmente perdería todo su capital. O sea, no poner stop loss si uno es indisciplinado es algo realmente asesino. No opera más de 10 acciones al tiempo. Algo de la gestión del riesgo. Muchas oportunidades, le decía ayer, yo creo que algunos de los trades que cierras al 20 al 25% se terminan yendo al 1000, 2000%. ¿Y qué pasa? Y si no me importa. Yo no estoy aquí para hacer miles de millones de dólares al día. Estoy aquí para ganar dinero. Y desde que sea constante, pues se puede lograr. Algo muy importante es que dijo que estaba esperando que su compañía cumpliera 10 años de utilidades para poder realmente mostrar que iba a ser el mejor fondo de inversión de Estados Unidos. Tenía una ambición muy clara. Digamos, un objetivo claro. También habla de que siempre define cuál va a ser su target. Es decir, no entra en un trade sin poner un target. Si estaba en 27 dólares y quiere cerrarlo cuando la compañía cotiza en 35, fija ese target y si se toca, no. Es decir, no toma la decisión de aumentar. Podría volver a entrar en la compañía si los fundamentales siguen sólidos. La única forma en la que aumenta posiciones de compra, porque es un trader más de compra que de venta distinta, porque distinto, por ejemplo, a Ana Galante, es cuando el trade va mal. ¿Listo? El trade va mal, pero sus fundamentales van bien. Es decir, compró a 27, empezó a caer a 24, 21, tal vez 19. Y cuando sus fundamentales apoyan la decisión que tomó, sigue comprando sin importar que cae. Algo completamente distinto a lo que se enseña, por ejemplo, en Wall Street, donde se dice cortar las pérdidas rápido cuando el trade va mal. Por eso definimos un stop loss y mucho menos aumentar la posición cuando el trade va en dirección. Él hace completamente lo opuesto y pues claramente podemos ver que INE funciona. Hay una estrategia que utiliza para el tema de opciones sobre acciones, sin embargo, creo que no es muy clara para la gente que no sabe sobre opciones sobre acciones. Tiene que ver con el strike y con una venta de puts para acercarse al nivel del precio. Pero para hacer la resumida o explicarlo de una manera un poco menos compleja, es simplemente que él hace una negociación para que hagan de cuenta como si uno buscara un sell limit, pero tuviera que invertir en ese sell limit, ¿vale? Un sell limit donde estuviéramos ya dentro del mercado, espera un precio determinado y, ojo, solamente compra cuando se toca el precio que él determinó. Si él quiere entrar a 15 dólares, entra únicamente si el mercado llega a 15 dólares. Es decir, el mercado tiene que hacer lo que él quiere para que inicie un trade. Algo que realmente a mí, por ejemplo, me cuesta bastante. Yo no puedo, yo siempre quiero esperar ese mismo mayor perfecto, ese patrón de compra o el patrón de venta que me va a impulsar para tomar la decisión de compra. No, él no, él espera 100%. Dice que pierde oportunidades como nunca, ¿vale? O pierde demasiadas, demasiadas oportunidades, pero aún así logra sacar de rentabilidad al mercado. Me gusta mucho esta entrevista que el trader no se reserva a las cosas. Realmente habla de ellas y dice, si yo sé algo que otros no saben, pues estoy más adelante del mercado. ¿Viste? Sencillo, muy sencillo. Fundamentales, compro acciones de una compañía de desórdenes urinarios, por ende, le dio sobre eso. Entonces, si él está negociando una acción de tecnología, se va a un journal de tecnología, una revista que hable sobre tecnología, se enfoca en ese, digamos que se especializa en lo que está comprando. No lee solamente portales económicos, se va a lo que importa, ¿listo? ¿Cómo va ese sector? ¿Cómo va esa compañía? ¿Cómo van sus libros contables? Recordemos que había un trader que ni siquiera miraba las gráficas, por lo menos o cómo se miraba las gráficas para darse cuenta dónde están los mínimos. En el trader que lo miraba a las gráficas, lo que hacía era una llamada a los gerentes, a los coches y managers para ver cómo iba su compañía, y llamaba también a la competencia. En este caso, pues él empieza a leer sobre los libros contables e identifica variables catalizadoras que permiten la gente. ¿Cuál es la checklist, la lista que se hace antes de entrar a una stock, a una compañía? Entonces dice, la compañía, la acción debería cumplir la siguiente información. La compañía tiene un buen récord, ¿vale? En términos de crecimiento, ganancias por... Bueno, ahora lo acabo de mencionar hace dos minutos y se bloquea la palabra. Pero más o menos que tengan liquidez, ¿vale? Realmente que sea una compañía fuerte, sea sólida, ¿listo? Que por acción que se compra haya liquidez, que haya deseo de compra y que tenga, por supuesto, ese cash flow que es la liquidez que necesita, ¿vale? La compañía debe tener un libro contable atractivo, ¿listo? El valor teorético de si los activos de una compañía fueron liquidados y sus habilidades fueron pagadas. Y un retorno alto, ¿vale? En la acción, ¿listo? En la acción. Sí, así es Nelly, pero hay una... Realmente... Sí, bueno, realmente sí. Por acción puede ser la definición. Que la compañía, o bueno, la acción, perdón, haya bajado y esté cerca de alcanzar un mínimo, ¿listo? Pero esta debilidad debe ser o tiene que tener un motivo específico a corto plazo, mientras que en el largo plazo los fundamentales deben permanecer fuertes. Es decir, que esa caída sea simplemente una corrección de mercado. Aunque nosotros la identifiquemos en la gráfica de una forma, él la identifica como una corrección donde cae hasta el 70% u 80%. Para mí eso ya no es una corrección. Para mí eso ya es un bear market, un mercado bajista. Para él es la fórmula perfecta para encontrar el mínimo en el que tiene que comprar y que los fundamentales, entonces, apoyen su decisión de compra. Y que haya, por supuesto, mucha compra, ¿vale? Y también que se adueñen de la compañía, que hayan nuevos socios, ¿vale? Lo que se denomina insider buying, ¿listo? Or ownership, que hayan socios comprando y compradores como lo llamamos ahora called butterflies, inversionistas que realmente estén interesados no solamente en el sector, sino en la compañía, ¿listo? Entonces, muy importante, fíjense que tiene unas reglas. Y él dice, se tienen que cumplir esas cinco para yo entrar en un trade. Por supuesto, tiene algunas excepciones, pero realmente es una persona que sí cumple con sus reglas. Sí cumple con su plan de trading. Realmente manejar 500 millones de dólares, uno tiene que cumplir con su plan de trading. Han habido meses donde ha tenido drawdowns muy altos, superiores al 30, 35%, ¿listo? Pero realmente los recupera en uno o dos meses. Es una persona realmente impresionante este óculos. Reglas. Haz tu propio análisis. Conoce los activos que estás comprando. Eso es algo elemental. Compra barato. Realmente, yo en mi curso de acciones vi, compra caro, vende más caro. Sé disciplinado y no dejes que las emociones te controlen. Pues esto realmente es algo que todos los libros de psicología nos tratan de enseñar. Cómo no dejarnos controlar por las emociones. ¿Listo? Cómo no dejarnos controlar por esas emociones. En la actualización, por supuesto, es una persona que hacía trades largos, hacía compras todo el tiempo. Y había algunas que las dejaba a largo plazo siempre y cuando no superaran su toma de beneficios, en su target del 20 o 25%. Pero cuando hacía cortos, cuando ejecutaba cortos, realmente lo hacía en el corto plazo. Lo que le decía Schwager, que me pareció interesante una pregunta, bueno, ¿qué pasa? Pues entiendo un poco tu operativa. Cuando una acción está cotizando en precios mínimos, la posibilidad de que siga cayendo es remota. Podría irse a la banca rota, pero es muy difícil. Mientras que una acción que sube, puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir subiendo. O sea, no hay límite. Lo hemos visto en las gráficas. Realmente, cuando una acción se está acercando a sus, no sé, 4 o 5 dólares de cotización por acción, pues entonces esa acción termina por parar o simplemente caer de una manera mucho más lenta. Mientras que una acción que está disparada como Tesla puede llegar a cotizar 100, 200 dólares en un solo día. Y eso, pues por supuesto, mataría a alguien que no entre con stop loss. ¿Listo? Julio Enrique, muy buenas noches. Le fue muy bien en la burbuja.com. Recordemos que el análisis de Schwager es el track record de 1995 hasta el 2000. En el 2000 y todo el año hizo un gross revenue, unos ingresos de más del 100% anual, 143% anual, una cosa monstruosa. Mientras que hubo meses donde tuvo drop downs fuertes, pero siempre se determinaba recuperando dos a tres meses después. Al finalizar la entrevista y al momento de escribir el libro, él dijo que estaba teniendo un mal momento en cuanto a drop downs, pero que no iba a apostar en contra de él porque realmente era una persona excepcional que terminaba por recuperarse. Cuando empezó a gerenciar los 500 millones de dólares, dobló lo que él comentaba por acá, de que operaba solamente 10 acciones a tiempo, bien, 10 compañías a tiempo. Las duplicó a 20 y también empezó, digamos, a tener un poco más de margen en cuanto al riesgo que asumía en cada operación. Entonces realmente dio un poco un giro cuando empezó a manejar más dinero, lo que Schwager le respondió, y eso no afecta tus emociones. Y dijo no. Mi manera de hacer trading no involucra, no cambia si operó con mil dólares o si operó con mil millones de dólares. No hay ningún cambio sustancial, por lo que realmente es uno de los traders que más admiro, de los que hemos leído hasta ahora, de los que más admiro, porque muy contundente con sus respuestas, muy seguro de lo que dice, y la seguridad la transmite con sus resultados. 90% de los traders desde 1992 hasta 2002 es demasiado 10 años de siempre acertarle al 90%. Eso es algo que realmente admiro bastante de esta persona. Compartió realmente el anterior trader, no me gustó para nada. Este sí compartió mucho, pues, lo que hacía, cómo lo hacía, cómo investigaba. Bueno, ¿le faltó algo? Creo que sí le faltó como explicar realmente qué era todo lo que explicaba, pero pues tampoco, o sea, no estamos en una clase con él, simplemente estamos en una entrevista donde nos motiva a ver que sí se puede, que se puede llegar a tener un fondo de inversión, que se puede multiplicar el capital de 15 mil dólares, no en un día, le tomó 10 años, volverlo millones de dólares, pero se puede. Realmente, si este negocio se ha tomado como una empresa, se puede. Y también, pues, que a veces Wall Street, pues, ellos dicen una cosa y si no la contradice, le va bien. ¿Por qué dijo esto? Dijo que porque los analistas de mercado de Turquía le decían, no compres acción, se va a ir al piso y cuando él la compraba, la acción se duplicaba al cabo de una semana. Entonces dijo, no voy a seguir los consejos. Yo creo que en gran parte por eso es que yo no utilizo indicadores, porque los indicadores los pone el broker y el broker no va a querer que yo me vuelva millonario, ¿no? Al broker no le sirve que yo me vuelva millonario, estemos hablando de CFS, estemos hablando de acciones, estemos hablando de futuros, no. Entonces yo creo que tal vez esa es mi razón, mi motivo para no utilizar el tema de indicadores. Pero bueno, muy buen análisis el que contempla este Ocomus. Realmente ya me he dado cuenta que el análisis fundamental en el tema de acciones es muy importante. Yo siempre he hablado de que el trading técnico es mucho más relevante, ¿vale? Creo que los fundamentos del técnico, pero pues, si estos señores son millonarios de esta manera, hay que prestarles bastante, pero bastante atención. ¿Listo? Bueno, señores, como les venía comentando, un mercado realmente lento, no tuvimos mucho movimiento tampoco, espero que mañana haya mucho, ¿no? ¿En qué web puedo? Bueno, realmente no lo sé a guiar, no sé en dónde se pueda conseguir eso, también creo que falta eso, ¿no? que pongan al menos una, no toda la información, pero pues, en qué journal se consiguen. Sé que sí hay páginas, hay páginas donde uno puede ver quién compró la compañía, cuánto compraron, pero realmente no estoy seguro, no estoy seguro en cuáles son porque pues tampoco opero acciones crudas y cuando las opero, cuando opero opciones sobre acciones, lo que hago es simplemente basarme en análisis técnico, entonces, si te doy la información, creo que te daría información incorrecta, pero de seguro que la puedes encontrar por ahí, si haces un análisis, una búsqueda, de seguro la encontrarás y te agradezco si la encuentras también lo compartas conmigo, de pronto sería bueno que pusiera una web o bueno, o que journals lee, no sé, unos dos, tres ejemplos, no tiene por qué ser todo, ¿listo? El DXY que queríamos ver por acá el índice del dólar, fíjense esto, tenemos por acá este mínimo mayor, ¿vale? En plena etapa de desarrollo me gusta mucho, ayer lo dijimos, está en pleno desarrollo, yo creo que si se desarrolla podría claramente superar el 92.56, asimismo romper una de las resistencias más potentes que ha tenido. ¿Publicaste el artículo? Nos dice por acá Guiar, sí, 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 lo publiqué en el blog de TIC1000 Español, ahí lo puedes ver en cuanto a los índices americanos y lo que yo creo que va a pasar con los mismos, ¿listo? Fíjense entonces este mínimo mayor podría tener un gran desarrollo, a mí técnicamente me gusta mucho este US dollar, me gusta mucho lo que está haciendo y me parece que podría tener entonces un posible desarrollo alcista, el dólar caradiense también con esa finalización de vela doji me parece que podría cumplir la hipótesis alcista que tenemos, claramente necesitamos todavía pues ver, bueno, aquí tenemos, ojo porque ya tenemos un hombro cabeza, hombro invertido, ¿vale? con una formación un poco extraña, hombro cabeza, hombro invertido, pero que superando, superando la línea clavicular podría desarrollarse. Hola Sebastián, ¿qué opinas de la movida en el Bitcoin en otro broker que causó polémica este sábado si por ahí lo vi? Una vela que llegó a los 10 mil dólares de precio el Bitcoin, cosa que nunca pasó en realidad, sacaron a todos los que venían en compras impresionantes. Felipe, en ese caso tiene que haber una reclamación y eso pasa, realmente es culpa de los proveedores de liquidez, realmente sé que broker, bueno, lo voy a mencionar porque pues no me compete mencionarlo, pero eso pasa por los proveedores de liquidez, hay muchos brokers, no sé si ese broker, creo que sí es muy grande, debería ser market maker, por lo tanto el mismo provee su liquidez directamente con un banco, en ese caso pues hubo un error, si no responden, ahí sí sería grave, ¿vale? Porque a Ticmil también le pasó una vez con el oro, eso es algo normal que le puede pasar a cualquier broker, simplemente el proveedor de liquidez comete algún error y pues la gráfica muestra algo distinto, pero generalmente responden por el 100%, de lo que pasó, si yo invertí mil dólares y gracias a eso que en ceros o en negativo, pues el broker tiene que responder, si no responde ya se le arma un lío legal porque entonces empezamos a revisar proveedores de liquidez. Yo les comenté que en alguna ocasión me pasó algo así, yo digamos que tenía esta misma plataforma de Ticmil, estaba mirando el precio del dólar australiano en el marco de 15 minutos, ¿vale? Yo estaba negociando unos datos de empleo en sesión asiática, el activo yo tenía, hagan de cuenta, creo que yo estaba buscando un short sale, no me acuerdo realmente, bueno, si no, perdón, era un largo, una compra. Le puse una entrada por acá, ¿sí? Se me activó, hizo una vela que cayó como hasta acá, claramente mi stop loss, como estábamos en una sesión un poco líquida, se me terminó cerrando por acá, es decir, tres veces lo que era mi stop loss, pero en la plataforma de futuros, en mercado de bolsa, en el mercado al contado, en la plataforma de TICMIL, no ocurrió, y yo pues claro, inmediatamente fui a hacerle reclamo al broker de futuros, diciéndole, oiga, ¿cómo se le ocurre si estoy viendo un mercado de CFS, un mercado OTC y no pasó esto? Y realmente me dijo, busque los proveedores de liquidez de futuros y verá que en bolsa sí pasó, y efectivamente pasó, fue algo raro, ¿no? Diego, el índice de Nasdaq, claro que sí, ya lo vamos a ver, un poco tarde por acá Ronnie, claro que sí, bienvenido, Nasdaq, bueno, ayer dijimos que Nasdaq es el único que tiene fluidez alcista para continuar la alza, me parece que sí puede, pero si lee mi artículo, la clara desalineación entre Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq, me hace pensar que este doble techo, ¿vale? y esta extensión podría terminar en una finalización o una corrección fuerte para los índices americanos, claramente, todo esto va a depender del apoyo fundamental que tenga con la política monetaria este miércoles, si la política monetaria nos ayuda, pues creo que podríamos empezar a buscar cortos antes o después del anuncio, listo, y pues viendo también la formación del dólar, creo que lo que son activos donde el dólar está como nominador van a seguir fuertes, el yen no lo quiero poner como referencia porque sabemos que la moneda yen está muy débil, pero por ejemplo el franco suizo sigue haciendo un patrón de mínimo mayor, corrección en precio alcista, claramente con sobrecompos, me gustaría que la perdiera un poco más porque siento que este tendría entonces un desarrollo en el mediano plazo interesante, fíjense que por acá está el hombro cabeza, hombro invertido, lo podemos ver bien claro, hombro cabeza, hombro, línea clavicular por acá y de romperla podría subir, sin embargo, tiene doble, tiene sobrecompra en el marco de cuatro horas. doble techo en oro en treinta minutos, vamos a verlo Nelly, realmente a mí el oro me parece que también sigue siendo alcista, está haciendo lo mismo un hombro cabeza, hombro invertido, la línea clavicular podríamos dejarla, sí, podría ser esta, ¿vale? realmente creo que esta podría ser la línea clavicular, estaría a punto de romperla, el problema es que no sé, tiene una resistencia muy pegada en el marco diario, ¿listo? ese nivel del 1748 está muy, muy cercano y no sé, esto me parece que sigue siendo un máximo menor, podría desarrollarse a la baja, no me convence mucho el oro realmente de los activos que no me convencen mucho para compras, para ventas, Juan Dan, yo creo que sí, tal vez vería un poco más de posibilidades bajistas en el corto plazo porque en el mediano plazo este doble piso podría impulsarlo al alza de manera interesante, ¿listo? al menos en el aspecto técnico, ¿listo? miremos qué pasó con las criptos, porque pues el mercado en divisas y demás estuvo bien, bien, bien lentico, vamos a ver si de pronto el Bitcoin, bueno el Bitcoin empezó una fuerte corrección interesante, me gusta, realmente creo que ya estaba muy sobrecomprado después de alcanzar esos 60 mil, era necesario, fíjense entonces, vamos a ver si le trazo la línea de tendencia, ojo porque creo que está muy cercana a ella, ¿vale? está cercana a la línea de tendencia, simplemente es una corrección ordenada que busca llegar a esa línea de tendencia principal y probablemente finalizar la corrección, 61 mil dólares y así es brutal, hombro cabeza a hombro se desarrolló a la baja, ojo porque si toca la línea de tendencia tendríamos posibilidades de compra máxime que se alinearía con la SMA 200 del marco de 4 horas y ahí podríamos tener nuevamente oportunidades de compras para los que no hemos alcanzado, ¿listo? por acá me están pidiendo el XRP, vamos a verlo, aquí tenemos súper lento, ese no hizo nada, es que este no sé, a mí este no me gusta en cuanto a formaciones técnicas y demás no me gusta casi nada, pero sí, pues se ve alcista, se ve un poquito alcista, pues como movimientos de continuación, el que realmente a mí me interesa mucho, el que le tengo mucha esperanza es a este Ethereum, realmente me gusta bastante, me parece que tiene muy buen futuro, me gustaría nuevamente, ya saben, mi punto de compra, mi punto álgido de compra será 1414, creo que es una zona que deberíamos aprovechar, está haciendo algo similar a lo que hizo el Bitcoin, ¿vale? cayendo fuerte, aquí la línea de tendencia, pues realmente creo que no la tenemos muy clara en H4, ya creo que vendría más en el marco diario, aunque no sé si la podamos trazar, bueno es que si nosotros la cogemos desde acá, estaría sobrecomprado con respecto a la línea de tendencia principal, y si le trazamos una secundaria, tal vez sería por acá, pero pues sí, claramente está vertical y extendida, entonces creo que vamos a quitarle esta, a ver si nos da una oportunidad de corrección, pero lo mismo, esto está muy interesante para buscar compras, ¿vale? para buscar compras en esa corrección, ayer queríamos ver esta, que finalmente no me cargó, ayer estaba esto muy lento, y hubo el CED, que fue la compañía que vimos, miren cotizando 17 dólares, ojo, si este máximo menor falla, esto vuelve, claramente me parece a mí, técnicamente que volvería a sus máximos de los casi 30 dólares, ¿listo? casi los 30 dólares si falla SLH, ¿cómo falla un máximo menor? simplemente, que en el momento de hacer el desarrollo, no haga un mínimo menor, ¿vale? simplemente caiga, y el mínimo esté por encima del anterior, lo que nos confirmaría entonces, posible movimiento alcista, ya que es un patrón de finalización bajista, lo que se denomina fallo del máximo menor. claro que sí Luis, vamos a ver el WTI, hoy vi que cayó, estaba cayendo, el WTI siempre ha iniciado los lunes cayendo, interesante eso, ¿vale? creo que uno puede negociar el WTI los domingos, bueno en la noche, por supuesto una asiática en venta y le va bien, pero técnicamente está muy muy fuerte, simplemente creo que está corrigiendo, lo necesita, ¿no? lo necesita, y si corrige nuevamente hasta los 61, creo que podría haber compras interesantes para el petróleo. Diego nos pide por acá una acción, NIO, ¿vale? vamos a verla, NIO Inc, esta que habíamos comentado, ojo, 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 porque ya está en línea de tendencia principal, rebotó muy bien, uf, con ese rebote del diario, parece que está excelente para buscar compras y irnos a buscar los máximos. Muy bien, aquí haciendo una formación en P, rompiendo, yo compraría, pondría ya un stop, un buy stop en los 46,43, y un stop plus por los 43,84, y mi target claramente pues sería en el 63,98, listo, pues quería ganarme 5 o 6 veces lo que estoy asumiendo en riesgo, pero me llama muchísimo la atención, más viendo esto que leímos hoy en este capítulo 6 de Market Wizards, uno creo que a veces, hay veces no, no lo tiene que, no tiene que de verdad seguir todos los consejos que le dan, pues de consejos de quién se siguen, ¿no? Realmente pues aquí estamos siguiendo consejos de gente que, pues gente que tiene resultados impresionantes. Plan Tier, me parece que está en un rango, puede llegar a los 50, puede llegar a los 50 fácilmente, sí, lo veo al cita, pero en un rango que no me gusta negociar núcleo de mercado. Jota mía, también sí se ve muy bien, miren cómo marca acá un doble piso, vale, técnicamente muy bien, vamos a ver si ya rompió la resistencia, sí señores, tiene muy buen espacio de simplemente alcanzar sus máximos en los 67 dólares, creo que en intradía me imagino estará muy bien para negociar, muy muy bien, rompiendo apenas, esto puede mañana amanecer con Gap Up, me parece sí, ahora de comprar acá y Stop Plus más o menos unos 47, tiene muchas ganas. Sebastián, ¿se recomienda necesitar un índice por similitud por países o cómo se toman en cuenta, por ejemplo, Standard & Poor's? Sí, así es, Ronnie, efectivamente, analizas Standard & Poor's 500 cuando hay desalineación en los mismos como en este caso que hay desalineación, que unos están, unos están máximos, otros están todavía con posible subida, pues muestra una clara incertidumbre de mercado, ¿viste? Por acá Mirko nos dice que como veo las acciones de Amazon, Amazon Come Inc, Amazon ha estado muy lento, ¿vale? Pues claramente fuertes, 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 llegaron a una zona interesante de soporte, al menos eso estaba interesante, miren esta cola de piso indicando posible fortaleza alcista, ¿vale? Pero, pues me parece que todo esto sigue estando en ese núcleo de mercado, ya también, pues es que no han hecho split y ya 3.081 de comprar acciones está bien difícil, ¿no? Pero sí, realmente creo que lo que hace este señor de Okumus, muy interesante, TTCF, ya no la conocía, cotizando a 22 dólares, también, se ve bien alcista, mira, después de esta martillo tan hermosa en plena SMA empieza a subir, así es, así es, DAX con IBEX, Eurostox con el CAC 40, con el FTSE 100, también lo puedes combinar y empezar a mirar qué tan, qué tan, qué tanta correlación tiene, listo, entre más correlación, entre más alineación, pues más posibilidades tienen de subir. Tesla, vamos a verla, vamos a ver qué tenemos con Tesla Inc, sí, súper bien, rompió por acá ya lo que le habíamos trazado en cuatro horas, rompió, formación en P, esto está para comprar, Tesla está hermosa para que llegue nuevamente a sus máximos de los 896 dólares, me gusta muchísimo, Byron, Johnson & Johnson, ¿cómo es que es el ticker? ¿Alguien tiene el ticker de Johnson & Johnson's? Johnson & Johnson's, 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 acá, JNJ, Nicey, que tenemos por acá en Johnson & Johnson's, sí, se ve muy bien, tiene ganas nuevamente de subir, de estar 267, me gusta mucho cómo respeta la SMA, sí, tiene ganas, tiene ganas, ese PWL, vamos a ver cuál es esta, SunPowerCorp, muy alcista, muy, muy, muy alcista, posibilidades hasta el 51, vale, cuatro horas, bueno, Howard, en cuatro horas tiene una resistencia potente en el 38, tendría que superarla, exactamente, y te faltaría platino y paladio, vale Ronnie, para que hagas la comparación completa para platino y paladio, le sumas a esos metales, ¿listo? con eso tendrías entonces la lista completa, con eso tendrías la lista completa, a ver, Electronic Arts Inc., la vez bonita, nos dice Biden, quiero verla en el marco diario para corroborar, pues bueno, pasó fácilmente la medida móvil, el próximo soporte en caída está en el 124, creo que puede caer hasta el 124 porque se llevó el 133, quiero verla en el semanal, uy, pero es que en el semanal sí está muy bullish, en el semanal donde sea mínimo mayor, fácilmente vuelve a sus máximos, ¿listo? WKHS, si me recuerdo de esta acción, se la negociaba mucho, la verdad es que las acciones no son bien, 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 bien volátiles, bien, bien, bien volátiles, esta está mucho más bajista, ojo porque, bueno, me gusta que respetó el 15.69, pero esto podría ser una corrección en tiempo que podría entonces darle una debilidad y fluidez bajista la tiene, pero todavía, ¿listo? Daría también, pues, hacer el análisis que vimos, ¿no? Así es, muy bien, café, café, cacao, podrías combinarlo con azúcar, soya, también con los otros commodities como lo son el trigo, el algodón, realmente sí, pero siempre como en el sector, eso está muy, muy bien, hacer las alineaciones te ayuda mucho en cuanto a la proyección real del trade, ¿vale? Señores, entonces, un placer, recuerden, les invito a leer el artículo que puse hoy en blog.tickmill.com español, cualquier duda, soporte.tickmill.com en Facebook tenemos también la transmisión. Ah, qué bueno, Byron, me alegra muchísimo, eso está súper bien, Dios te bendiga, Juanda, no, Ronnie, en YouTube, no, solamente por acá, muchas gracias, solamente por Zoom y por Facebook, son los mismos, entonces, acá te espero por Zoom cuando quieras de domingo a jueves, ¿vale? Y qué bueno eso, Byron, de verdad, me alegra mucho porque ahorita creo que estamos en un buen momento para comprar acciones que estén económicas, ¿no? Por ejemplo, las del Russell, como vimos, el link del Facebook, claro que sí, ya te lo paso, creo que, ah, pero espérame, porque es que, creo que no sé, no sé si, bueno, se me, se me, se me, se me detuvo Google Chrome un momentico, te pido perdón por eso, creo que cuando pasa esto se demora en reaccionar porque creo que le di, pero mañana te lo paso, ¿listo? Porque es que se me, se me congeló la pantalla, mañana te lo paso, bueno, creo que ya funcionó, no mentiras, no funciona. Por acá, Mirko, gracias a ti por la participación, Mauricio, gracias, espero que, me alegra mucho que te haya gustado, saludos, Jessica, ah, bueno, y estos recuerden que quedan grabados en, quedan grabados en YouTube, ¿vale? Los buscan en Ticmil Español. Abrazos a todos, chau, chau.